¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un vídeo muy especial, un vídeo que ya tenía muchísimas ganas de traeros y que ya llevo varios días dejando caer perlitas. Y sí, hoy por fin os traigo el sorteo de este FIFA 18 para PlayStation 4. Antes de nada, es en formato físico y sí, puedes participar seas de donde seas. Si eres de Argentina, de México, de Chile, de Perú, de Colombia, de la Conchinchina, de Canadá o de Corea del Norte, yo te lo enviaré. Es más, meteré dentro un post-it dedicándoselo al que le toque, ¿de acuerdo? Para que sea ya un pelín más personal. Bueno, voy a dejarlo por aquí para que no me moleste. Y bueno, antes de deciros cómo tenéis que hacer para participar, que es súper sencillo, quiero daros las gracias, ¿vale? Porque que yo pueda hacer este sorteo es en gran parte gracias a vosotros, gracias a que apoyáis el canal, que va creciendo poco a poco, seguimos ahí, pum, 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 suscriptor a suscriptor, partido a partido, con los vídeos de FIFA, con los vídeos del Sporting, mis cabreos, mis alegrías. Bueno, ya sabéis que aquí hacemos una pequeña comunidad de FIFA Fútbol, como lo queráis llamar, y va llegando mucha gente nueva también al canal, lo cual a mí me mola mucho. Vamos, a mí personalmente, viendo que lo que yo hago va gustando cada vez a más gente, pues es un detallazo. También, pues, gracias a Manu de Cracks, porque me está echando un cable muy importante, me está ayudando, estamos colaborando, estoy haciendo algunos vídeos de FIFA en su canal, que por cierto, os están gustando mucho, seguís dando ideas, yo creo que está bien que podamos, pues también colaborar con estos canales tan grandes y que nos den esa oportunidad. Y en cuanto pueda, pues también quiero deciros que os traeré por aquí, pues, a youtubers, a colegas míos, ya sabéis, Exposito, Buller, toda esta peña, lo que pasa que ahora con el inicio del FIFA está todo como un poco caótico. Pero bueno, como siempre os digo, muchísimas gracias a los que me apoyáis día a día, tanto en YouTube, como en Instagram, como en Twitter, en todos sitios, porque realmente que yo haga vídeos y que no los vea la gente, pues eso, pues, dices, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, que vosotros estéis ahí apoyando, pues a mí me mola, me mola y me hace, pues, oye, seguir con ganas y con más ilusión por hacer crecer esto y quién sabe hasta dónde. Ahora, después de que os haya dado así un poco la chapa, ¿vale? Después de que me haya puesto un poco sentimental, vamos al tema, vamos al ajo, que es a lo que has venido, ¿vale? Es a lo que has venido. ¿Qué tienes que hacer para participar? Vale, es súper sencillo. Tendréis abajo, primera línea de la descripción, un tuit, ¿vale? Un tuit en el cual, pues, básicamente, pongo un link aquí al vídeo y, bueno, lo que se me ocurra, que todavía no lo pensé. Ese tuit lo tienes que retuitear, ¿vale? Ese tuit, coges, pum, lo retuiteas. Primer requisito, retuitear eso, ¿vale? Muy fácil. Segundo requisito, tienes que seguirme en Twitter, evidentemente, después de hacer el retuit, me sigues o viceversa, me sigues y haces retuit. Y en Instagram, que lo tendréis abajo. Abajo tenéis toda la información. Tenéis mi canal secundario, mi canal de Putvi, tenéis el Instagram, el Facebook, todas las redes sociales, tenéis el link de Siroco por si queréis comprar algo que va con descuento. Tenéis todo. Entonces, retuit, seguirme en Twitter e Instagram. Y aquí abajo, en comentarios, quiero que me comentéis, evidentemente, en la caja de comentarios, se comenta, ¿vale? El Opin, qué inteligencia la tuya. Quiero que me comentéis cómo son vuestros nombres de Twitter e Instagram, ¿vale? Imaginaos, en mi caso, yo pondría Manes, gracias por el sorteo. Mi Twitter es arroba elopi23. Mi Instagram es arroba elopi23. Entonces, ¿por qué hago esto? Pues muy sencillo, en Twitter puedes ver quién te sigue, ¿vale? Porque te sale, te sigue, ahí más que nada. Y en Instagram, lo mismo, porque entras en seguidores y puedes buscar a ver quién te sigue. Entonces, como los dos requisitos que pongo entre el retuit es seguirme en Instagram y seguirme en Twitter, pues así puedo saber, oye, este chaval que en YouTube se llama, yo qué sé, striker22, pues en Instagram se llama pepin24 y en Twitter pepin25, ¿vale? Pero si me lo pones ahí, yo ya te tengo más o menos localizado. Entonces, lo que haré luego será sacar un pic random retuit de esto, que hay una aplicación en YouTube, o sea, en YouTube en Google. Buscas eso, te saca un retuit, me sale un usuario, vengo aquí a los comentarios, veo que ese usuario tiene un Twitter y tiene un Instagram, verifico que me sigue y si hace todos los pasos, yo cojo, le abro un MD y digo, crack de crux, te acaba de tocar el FIFA, dime la dirección que te lo envío. Y así de fácil, ¿vale? Pero simplemente tenéis que seguir esos pasos para que yo pueda verificarlo. ¿Por qué? Pues porque puedo decirte que te suscribas y que dejes like, pero si tienes las suscripciones ocultas, no puedo saber si estás suscrito y los likes no puedes saber quién te da like. Aunque bueno, realmente, si estás viendo esto, no creo que te cueste nada dar un like y una suscripción y tal, y dar a la campana, que son tres clics, teniendo en cuenta que puedes participar en un sorteo de un FIFA gratis, no sé, yo lo daría para que el tío, el cual está haciendo el sorteo, vea que, bueno, pues que os gusta, ¿no? O sea, tendría que tener muchos likes. Tendría que tener tantos likes como retuits, el tuit realmente, pero bueno, eso ya son especulaciones mías. La cuestión, chicos, que más fácil no os lo puedo poner, así de paso me seguís en las, en el... O sea, me seguís en YouTube, el núcleo potente, pero también pues así veis en mis otras redes sociales que, joder, en Instagram subo fotos guapas, en Twitter siempre estoy salseando y tal, y creo que, bueno, pues os puede interesar. Así que repito, más fácil que facilín, dar un retuit, seguirme en Twitter, seguirme en Instagram y aquí abajo, pues poner en un comentario vuestros dos usuarios, tanto el de Twitter como el de Instagram. Y ya está, ¿vale? Más fácil que facilín. Luego, no me digáis el OPI porque no me quedó claro. Pues vamos a ver, te lo repito. Te lo repito o puedes dar al vídeo hacia atrás, no te lo voy a repetir. Das al vídeo hacia atrás y lo vuelves a ver si no. Y nada más, chicos. Yo creo que tampoco quiero enrollarme mucho ya que es para un sorteo. Ya somos más de 34.000 en el canal, seguimos sumando poco a poco. Y lo dicho, si queréis aquí que este bicho sí vaya pa' tu casa, ya sabes, participa. Muchas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por apoyar el contenido. Y nada, a participar todos. Venga, reventar ahí a retuits. También os subiré una foto. Venga, voy a subir una foto al Instagram con la miniatura del sorteo. Para que vayáis ahí a dar un buen like. A ver cuántos likes me ponéis en esa foto, ¿eh? Venga, y ahora eso fue sobre la marcha. No lo tenía pensado, pero así le dais caña. También podéis comentar ahí quiénes sois de Twitter, de YouTube y demás, ¿vale? Así os controlo también por ahí. Pero bueno, eso ya a cada uno. Venga, va, no me enrollo. A participar todos. Un brazo crack de cruz. Ah, la fecha, la fecha del sorteo. La fecha del sorteo la daré el último día de octubre, ¿vale? ¿Tenéis tiempo de sobra? Son 15 días más o menos. Al 31 de octubre, ¿vale? 31 de octubre diré el ganador, ¿vale? Que se me olvidaba decir la fecha. Si no digo la fecha del sorteo, para que tengáis ahí un par de semaninas, para que esto vaya creciendo y lo vayáis viendo. 31 de octubre, ganador. Así que, ala, venga, ahora sí que sí. A participar. Un brazo crack de cric de croc de croc. Chao. Cuaje, 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 cuaje. ¿Cómo es, tío? Cuaje, cuaje, cuaje. Cuaje, cuaje, cuaje. Dámelo. Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios. Cuaje, 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 cuaje. ¿Cómo es, tío? Cuaje, 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 cuaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.